Boleros, Boleros, Salvadoreños Mix, con Enzo DJ, Enzo DJ, Beat Music. Búscame en Facebook como Enzo Campos. ¿Dónde está el amor que me brindaba? Que no soy yo el hombre por quien lloraba. Tú pensabas en jugar solo conmigo y ya ves que eso no te hizo posible. Hoy es tarde, ya las cosas han cambiado y no quiero volver a tu lado. Un falso amor me dio, tan falso como el viento. Un falso amor me dio, y no lo diste a tiempo. Un falso amor me dio, y eso fue la historia de lo nuestro. Boleros, Salvadoreños Mix, con Enzo DJ. Vuelve a mi corazón, vuelve ya sin tardar. Me hace falta tu valor, me hace falta tu amor, vuelve a mi corazón. Y no pienses que yo, me he burlado de tu amor. Vuelve pronto corazón, vuelve pronto corazón. Pero vuelve, vuelve pronto, por favor, mi gran amor. Pero vuelve, vuelve pronto, por favor, no digas no. Boleros, Salvadoreños Mix, con Enzo DJ. Beat Music, producción auditiva. Beat Music, producción auditiva. Y que me importa, que vivas con otra, que te da dinero. Si ya terminamos, si ya no te quiero. Amor, amor comprado, el que tú has buscado, no hallarás conmigo. Prefiero un mendigo, a volver contigo. Amor por dinero, es amor malvado, y a ti te han comprado, besos callequeros. Y que me importa, saber si tú tienes, un enca de esquina. Si esas son mujeres, de la mala vida. Meet Music. Meet Music. Recuerdo mucho el primer beso de amor, que nos dimos sin pensar que pasaría. Me idolatraba, y yo sabiendo que mi amor, lo compartías con el hombre de mi vida. Y poco a poco, nuestra relación creció, y me brindabas de tu ser lo más bonito. Hoy sabías que lo nuestro era imposible, pues compartías con el hombre de mi vida. Hoy que mi paz se te confuso que jamás nunca pensé, que mi amor por ti se agrandaría. Mas trataré de corazón, borrar la huella de este amor. Porque este triángulo de amor no va conmigo. Porque este triángulo de amor no va conmigo. Porque mi paz se te confuso que jamás nunca pensé, que mi amor por ti se agrandaría. Mas trataré de corazón, borrar la huella de este amor. Porque este triángulo de amor no va conmigo. Búscanos en Facebook como Beat Music, producción auditiva, y dale me gusta a nuestra página. Búscanos en Facebook como Beatrice. Búscanos en Facebook como Beatrice. Búscanos en Facebook como Beatrice. Y hoy me quedo solo sin tu amor, esperándote Porque presento que algún día volverás Queda tiempo con más, porque otra vez yo te quiero amar Que no te importe al cabo esta última vez Quiero grabarme el sabor de tu piel y de tus besos Porque presento que algún día volverás Y estoy seguro que tú con el tiempo ya ni me recordarás Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final Y estoy seguro que tú con el tiempo ya ni me recordarás Y sin embargo yo esperaré por ti hasta el final Beat Music, producción adjetiva Ay, yo no sé Si tú estabas, ay pero tan enamorada Ay, yo no sé ¿Por qué me chocan con ser yo? Si tú me decías Que tu amor era infinito Mentira Eres una mentirosa Sin pensar que cambiarías Sin pensar que cambiarías Que yo de esta me levanto Que yo de esta me levanto Búscanos en Facebook Diciendo lo que pretendo Hoy quiero algo distinto a lo que tengo Quisiera unas caricias Que me hiciera sentir que soy un hombre que aún me queda La fuerza y el deseo de estar aquí Y en un instante así vivir mi vida Hoy te invito a compartir el fuego que hay en mí Aquí en mi apartamento No, no pienses mal de mí Es que quiero sentir lo que hace tanto que no siento Ven, haz que me sienta bien volver a comprender Lo que hace tanto que no siento Engañado, engañado viviste siempre tú No esperabas, no esperabas lo mejor de saber Te diste, te diste siempre todo tu amor No esperabas frialdad y falsedad a la hora que te dijo adiós Engañado por su amor viviste en su falsedad Esperabas de ella algo más Engañado por su amor viviste en su falsedad Engañado por su amor viviste en su falsedad Esperabas de ella algo más Engañado por su amor viviste en su falsedad A la hora que te dijo adiós Engañado por su amor viviste en su falsedad Engañado por su amor viviste en su falsedad No esperabas frialdad y falsedad Se tighted en su falsedad Tú me diste siempre todo tu amor всего viviste en su falsedad No esperabas frialdad y falsedad A la hora que te dijo adiós Engañado por su amor viviste en su falsedad Esperabas de ella algo más Engañado por su amor viviste en su falsedad A la hora que te dijo adiós Engañado por su amor viviste en su falsedad Esperabas de ella algo más Engañado por su amor viviste en su falsedad A la hora que te dijo adiós Boleros Salvadoreños Mix con Enzo DJ Búscanos en Facebook como Beat Music Producción Eultima y dale me gusta a nuestra página A la hora que te dijo adiós ¡Gracias!